¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Marquito y este es Bar Mar ¡Oh! Están gente hermosa, ese tipo que no habla entre cámaras Si ustedes han visto mi antiguo video que era este cóctel elegante Que es hoy iniciar mi nuevo canal Voy a presentar ahora a Chachi Por favor Chachi, adelante por favor ¿Cómo está mi Chachi? Así que poco no nos vemos Todo tranquilo, todo happy Hola chicos, ¿qué tal? Ya se me enseñó, pero aquí estamos otra vez los dos puntos A ver qué creamos estar Ahora sí Chachi, tú estás acá para... Te he llamado porque quiero que contigo Hacen un cóctel de la puta madre En serio, pero con algo bien especial A ver Con la gran sandía Así que Chachi, yo quiero que tú me ayudes A ver, ¿qué se puede preparar con estas grandiosas sandías? A ver, por la mitad, si es que puedes ¿Cuándo se corta un dedo? ¿Cómo se puede? ¿Qué? Ya, qué... Ok Trata no... Casi lo... Casi lo... Casi lo acabo Casi lo acabo Pero bueno En un bol vamos a poner este... La pulpa ¿Me ayudas a este Chachi, por favor? Con el cuchillo, como tú quieras Trata que no se... Claro, trata que no Trata que no... Como casi, casi en un hueco Trata que no se haya... No haya un hueco Porque si no, todo se desparrama Todo se sale Y todo se malogra Y hay que quedar este orden Sí, sí, todo Porque eso es... Vamos a utilizar mayormente la cáscara Como si fuera un tazón Un tazón, pues Como si fuera una copa O como si fuera una copa A ver, ahí o más hueco Sí, 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 sí Más hueso Más hueso, dale No hay que botar la... Ya, tú mejor dale y haga más copa Ya está bien, dale eso Sí, ya Vamos a hacer la del Chachi el ocho Chachi el ocho, ¿no? No, chachi el ocho Yo soy chachi el ocho, por acá O sea, de otra chapa ¿Cómo era? Chachi el ocho, pues La que me puso un mapa chachi ¿Cómo era? ¿Cómo era? Chachi el ocho, pues Chachi el ocho ¿Verdad la cocina? A ver, ten cuidado Ten cuidado Casi la me lo he visto a mí No hay problema Ahora Vamos a poner esta plena En la... En la de huahui No lo hagas Uuuh... Mami que trae sus trapos secos Jajajaja O sea, se está haciendo pichi La... La tazón ¿En serio? ¿Por dónde? Ahí, mira ¿Acá? No, acá no Ese, el tazón Es que te quedan comitos de sandía Ahora, ahora continuamos Listo Chanchi, vamos, este es vodka, yo te aviso Yo te aviso, yo te aviso No, dale, dale Sigue, 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 listo Listo Ahora, este, plátano Listo, muy bien Esto te aviso, esto te aviso, no te tengo miedo, sigue, 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 ya Carabe de goma Te aviso Te aviso, ya Hielo, metale hielo Cuanto Te aviso Dale, dale Ya Muy bien, cerrado Un poco más de vodka Le falta, le falta Se había sabido que era cero No sabe, a mí me encantó la borrachera ¿Más para marco? Por supuesto, un poquito más de esto ¿Más para tan solo listo? Y ahora, ahí Vamos a meter el líquido del amor en el hueco Listo Me parece que tiene un líquido Pero ahora, algo, algo alucinante Que tanto me ha gustado y me encanta Ok Vamos a Primero Vamos a rocer un poquito de banana Aquí me parece que tiene un sorrecito que flote Listo Listo Chicano Peruano De sabor a Naranja 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 Sí, naranja Puede ser mandarina No, no hay mandarina ¿Viscano? Ah, sin picar Pero ¿qué es la marca? Ya Lo puedes conseguir en cualquier supermercado, cualquier establecimiento Si lo quedas en el lado, lo tomas en el lado chévere, pero calientito mucho mejor Ahora Va Porque qué bonito Y Esto lo tienes que voltear y Perdón No te taparon No te veas Ah, no Tato así Va Uno Dos Tres Listo Bueno Les presento El bol de sandía Persona Si quieres El grupo Espero que les haya gustado este tutorial de coctelería De coctel crazy ¿Qué te pareció el traje? Estaba muy bueno, lo creo tú Una creesa mía y ideas que ten por ahí Pero Que es algo así que De lo fuera de lo común ¿Quién no puede hacerme una taza así? ¿Qué onda? Bueno, en probabilidad nunca he visto un trago así, pero Está muy bueno Y todavía hay otro día, la alucina Se los recomiendo si algún día Marco lo llega, se gane su parte Por ejemplo, le recomiendo ese trago que está de la boca A mí no me gusta mucho la sandía, pero me ha hecho cambiar de parecer con este trago Alucinado Saludos a todos ustedes, muchísimas gracias Ya saben Suscríbanse a mi canal A mi nuevo canal Dale like Compártanle este video Y si ustedes tienen una recomendación Nuevos tragos Unas recetas Nuevos tragos Bla, 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 bla ¿Cualquier sugerencia? A levantar a la flaca A levantar a la flaca ricas Si quieres una receta así como... ¿No? No, no, no No, no, no No, no Así que saludo a todos ustedes Solo sabemos todos Chau Si Chau 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 ¡Suscríbete al canal!